Mira, yo te digo que creo que ahora mismo la gente está hablando más de si van a sancionar a Ancelotti que del equipo que le puede tocar al Barça o al Atleti y la Europa League el lunes que viene. Hombre, purazo, purazo, purazo Ancelotti. Bueno, hay una portada. Que no hablaba de los árbitros, Siro, que no hablaba de los árbitros. No, a ver, me decían por aquí, Escobar, pregúntale a David Sánchez de dónde salió el título Despierta Don Francisco. Don Francisco no, San Francisco. No, no, pero en el caso de Siro sería Don Francisco. Ah, te lo han dicho por ahí. No, no. ¿De dónde salió el título? Yo creo que te lo han tirado con Don Francisco, Don Paco, ¿no? Don Paco, francotirador. Están jugando ahí un poquito con... El paseillo de Siro, me dice el uno. La portada de Superdeporte hoy en Valencia era algo así como, a ver si ahora se atreven. O sea, no es, a ver si tienen huevos, pero como diciendo, ¿no lo hicisteis con Gallá? A ver si empuráis a Ancelotti, hombre. O sea, ya hay presión desde fuera de Madrid para empurar... Me da la sensación, ¿eh? Para empurar a Ancelotti. No, hombre, ha empezado una campaña. Dani abrió el programa ayer con el tema este. El Sport ya lo estaba pidiendo y el Mundo Deportivo desde el domingo que acabó el partido. Pero si, escúchame, si da igual. Si da igual. O sea, es que... ¿Tú crees que alguien en el Madrid está preocupado de que si le van a caer 4 o 10, es que le pongan a los partidos y les dé la gana a Ancelotti? No le van a caer, no le van a caer porque ayer estuvo Fouto. Si da igual. Que estábamos David y, bueno, no sé si Rubén estaba conectado ya o no, pero ayer puso Fouto las comparaciones de otras rajadas que ha habido y solo hay sanción si dice muy claramente que no es el caso de Ancelotti. Ancelotti dice, se lo inventa. Pero si tú dices muy claramente que no lo ha querido pitar, que es una... Si tú pones en duda, cuestionas la voluntad del árbitro y tal, entonces sí que te puede llegar a caer. Pero habiendo dicho lo que ha dicho, que además aducirán cosas del idioma, no sé qué tal, yo creo que no le va a caer nada a Ancelotti. Porque Gaya dijo que lo ha visto y no lo ha querido ver. Y Álvaro Cervera también dijo que no lo ha querido pitar. Álvaro Cervera lo sancionaron y luego se la quitaron. Sí, sí. Yo no creo que sancionaron. No, no le va a caer. De eso no lo recuerda nadie. Que Álvaro Cervera lo sancionó y después lo quitaron por una cosa parecida. Lo que sale es lo de Gaya que hay que meterle... Tenéis que recuperar la rajada de Mateo Garralda. Bueno, bueno, la escuché de noche en el partidazo. Para compararla para compararla un poco con lo de Ancelotti. Sácala, sácala. Es que no lo puedo compartir porque hoy estoy en el portátil y solo tengo una pantalla. Y lo puedo compartir yo. Yo tengo el móvil, pero se escucharía. Si lo pongo, ¿se escucha o no? Lo puedo poner yo. Si lo acercas al audio, sí. Pero lo puedo compartir yo. Yo creo que no. Mira. Mira. Yo tengo una puta hernia por aminar. Estoy jodido. No me responde la puta mierda. ¿A qué este chico usted acota? Habla de la mierda. Esto me lo entreguen un puto que era fuera de mierda. Mejore la puta escuela que me digan los quebrones. Mejor. Los quebrones de la vida. Mejor que me deshilares que están jugando en puta escuela. ¿El Rotochop puedo yo meterlo? Yo creo que lo que tienes que hacer es contratarlo de Tertuliano. Es mi ídolo. Mateo Garralda es mi hermano. Y visualmente todavía es más espectacular. Yo lo había visto, pero no lo había visto. Esos hijos de... Es que si rajas, de verdad. Si rajas, hazlo bien, coño. Si te vas a meter lo mismo. Hazlo de verdad. De esto que pasas a la historia. O sea, que a los 40 años nadie se acordará de tu trayectoria profesional. Se acordará que dijiste que eran unos hijas de puta y unos cabrones. Es que me parece maravilloso. Pero sabéis que hoy en día pasan esas cosas. Lo que pasó el otro día de que Courtois dice una cosa. Marco Asensio dice otra. Butragueño. Ancelotti dice una cosa no propia de Ancelotti. Y todo esto pasa por el poder que tienen hoy en día los departamentos de comunicación de los clubes. Porque antes cada uno decía lo que pensaba. Nada más acaba el partido el que estaba caliente estaba caliente el que no, no y tal y ya está. Pero hoy en día ese afán que tienen todos los clubes las competiciones las empresas de controlar el mensaje de todo eso es lo que provoca esta confusión. Porque claro uno acaba de jugar no se entera tiene una idea de lo que ha pasado le dicen que diga otra cosa se vuelven locos. Y bueno pues por eso ocurre. Bueno pero en el caso en el caso de este fin de semana tampoco se puede decir que haya habido mucha coordinación o sea en el Madrid. No, no, claro, claro no la ha habido porque es una confusión claro cada uno cada uno cada uno ha dicho lo que ha sido uno que no le ha tocado otro que sí otro que le ha tocado la mano pero Courtois Courtois dice lo que le ha dicho Marco Asensio con total transparencia y luego pues Marco Asensio ya cuando habla él dice otra cosa porque ya claro hay un está molesto el club y bueno y tienen que incidir en en otra cosa pero bueno yo por filosofía soy partidario de que siempre se multe o se se sancione al que pone en duda la limpieza de una competición creo que eso debería ser una norma pero bueno si ha habido precedentes que al final por decir algo así no hay suspensión pues que no le suspendan yo creo además que Ancelotti suele ser un tío bastante mesurado modélico y tal el otro día me sorprendió oírle decir eso en la NBA Anthony es multa económica o puede haber partidos también no por algo así multa por algo así multa yo también soy partidario de cuando alguien duda de la competición de la limpieza si tú no lo puedes demostrar sanción clarísima no tengo muy claro qué es lo que hace Ancelotti al decir se inventa el penalti o sea tengo claro cuál es el relato ya Ancelotti le han dicho que en la rueda de prensa de hoy diga que ha sido un problema con el lenguaje seguro o sea que ha habido un malentendido para salir por la tangente como dice Anthony para que el discurso sea el que quiere el departamento de comunicación como pasa en todos los clubes pero no sé si se puede interpretar diciendo eso de ese invento del penalti si es ha visto algo que no ha existido que no es dudar de la competición sino de o que realmente ha dudado de la limpieza no lo tengo muy claro tío por eso yo creo que le puede librar eso lo de Gaia es una rajada muy heavy la de Gaia sí que es bestia yo creo que a lo mejor partidos es exagerado pero pero que le sancionaran sí porque lo que está diciendo igual que eso lo dijera un tío del Barça me da igual está diciendo que el árbitro ha visto algo y no lo ha querido pitar o al revés o no no creo que era así que ha visto algo y que no lo ha querido pitar por sus cojones porque no le salía de ahí hombre eso le tiene que pasar algo si no tú no puedes ir por ahí diciendo que que los árbitros se lo inventan todo y en el caso de Angelotti es lo mismo pero menos contundentemente yo la verdad no no sé lo que van a hacer ahora mismo está en integridad ha denunciado las declaraciones al departamento al comité de competición y el comité de competición tiene que abrir expediente y ya veremos si termina en sanción o no termina en sanción que que esa es otra de las dudas que habría pero sí creo tiene razón Anthony es verdad que se ha perdido la naturalidad en favor de de que alguien pero yo creo que no sé si viene no sé si el fútbol lo traslado de la política o fue al revés pero si os acordáis de los debates de los debates aquellos del principio de los políticos al principio era y luego quién ha ganado y cada uno decía lo que quiere y ahora el debate es el antes el debate y el después redes sociales a decir que bien ha gastado este que bien es malo o sea es como si el partido se jugara en muchos sitios y durante mucho más tiempo que es el fútbol que tenemos ahora claro sí la sensación esa de que si te quejas te va mejor porque te temen y tal pero pero bueno yo creo que no hay que darle mayor relevancia habrá gente del Madrid molesta con con el arbitraje yo creo que también aquí otra vez más suele ocurrir que que vienen estos lodos consecuencia de una cosa que ocurre siempre al inicio de cada temporada y es que a todo el mundo le da pereza asimilar entender y asimilar y apuntarse las nuevas normas cuando te dicen este año los árbitros van a estar más pendientes de esto y van a sancionar ahí todo el mundo es perezoso desde el jugador cuando le dan la charla que están mirando al móvil los entrenadores los periodistas y el aficionado también entonces luego cuando llegan cuestiones así pues todo el mundo recurre a lo que cada uno entiende que es el fútbol o como debería ser y tal y no y a veces las cosas no son como deberían ser y hay unas normas pero Antonio ¿sabes cuál es el problema? si da igual que tú vayas a la reunión y lo cambian además mucho que vayas a la reunión que no vayas que estés más atento que estés menos atento si es que el primer problema que tienen es que aplican la norma como le sale de los cojones el árbitro de turno o sea y hay situaciones en las que la mano de Marco Asensio no es mano para un árbitro y para el de arriba tampoco y hay otras situaciones con manos menos claras o más claras que se pitan al revés claro pero cuando cuando no la pitan ahora han explicado que eso es mano ¿no? y lo han explicado claro pero esto que dice cuando no la pitan claro cuando no la pitan tendría que salir el comité de árbitros diciendo aquí nos hemos equivocado claro entonces ya la gente sería más de no aprender eso de no ir a las reuniones es que yo entiendo que es una cosa que a la gente le toca los huevos hemos hecho el ridículo muchos periodistas durante esta última semana por decir que como es de un rebote del cuerpo no es mano y que eso está explicado mentira el que hubiera ido a la reunión este año sabría que se puso un ejemplo tal cual de que te pueden pitar mano aunque venga del rebote del cuerpo claro que sí pero es que a mí no me podéis hacer que en la jugada de Marco Asensio yo la he visto 40.000 veces debo estar muy mal de la vista que lo estoy porque la mano para mí para mí el balón impacta en el pecho baja por su mano baja por su mano izquierda y después pega en el codo que lo tiene prácticamente pegado porque si a mí yo entendería esa misma jugada si pega en el pecho y va la mano que la tiene aquí abierta yo creo que le da en el antebrazo lo da aquí en el codo aquí mano penalti la mano la mano la mano que tiene un poco separado la mano que tiene un poco separada la tiene no llegaremos Ciro jamás a ningún acuerdo o sea el señor Melero López se le está matando se le está matando por aciertos arbitrales es que te gustará más o menos la norma pero David mira pero si está muy bien normas absurdas si está muy bien escúchame el gol de Rodrigo está bien anulado y el penalti penaltito de Asensio está bien pitado es una caza de brujas quieren acabar con la carrera arbitral de Melero López y ojo te digo una cosa además de que no les va a volver a pitar en la vida yo creo que el año que viene lo descienden a segunda división porque es indignante que le llamen persecución a la cierta arbitral es que no fuera acostumbrados a que les piten con las normas del resto de equipos de la liga pero vas a dejar hablar o no que ya te hemos oído vale ya te hemos oído o sea la misma la misma persecución por tanto esto es un programa demócrata claro la misma aquí hablamos todos todos la vista ha dado munición ya tienes con foto de las preguntas y el abuelo con el francotirador la misma persecución por tanto entonces que ha habido quieres callarte tú también cojones quieres callarte a la izquierda de ustedes quieres callarte que ya me estoy confiando mira ya tiene tics ya tiene tics de nuevo programa la misma persecución que habéis utilizado entonces vosotros por acertar por aplicar el reglamento con el árbitro del Inter de Milán o sea lo mismo si yo puedo puedo darte la razón seguramente desde el punto de vista madridista hay una persecución hacia Melero porque por aplicar el reglamento según como vosotros lo veis pues lo mismo aplícatelo sí sí vete a por un cafetito vete a por dos y de esta parte las orejas por si no has entendido bien lo que te he dicho lo mismo baja el tonito baja el tonito que está muy amenazador baja el tonito tú crees que harán algún especial tertulia de esas en algún pantano inaugurándolo vamos sí 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 te lo he visto estáis escarneciéndome de cada mi programa oye a mí no me metáis en esta guerra contra Sirius Obama que yo soy colaborador un respetito un respetito un respetito y viva España mi abuelo que no te hemos dejado venga quédate a gusto no no eso que yo siempre digo lo mismo y esa misma jugada el árbitro la señala en contra del Atlético de Madrid o los Barça estarían diciendo lo mismo los mismos que me me llaman a mi llorón y que llaman llorones a la gente del Madrid o sea entonces algo está mal algo está mal hay una diferencia que el Madrid yo no digo tú porque no lo sé pero los periodistas de Madrid muchísimos de mis compañeros le han dado mil millones de hostias al Barça con razón a mí no me gusta cuando Xavi sale llorando y criticando pero le han dado ocho mil millones de hostias y han puesto como ejemplo mira el Madrid mira Ancelotti que nunca dice nada mira que es perfecto esto pasó hace años también con Butragueño mira que nunca dice nada y un día te toca a ti y lo dices entonces claro no es más grave es más grave que llore el que va chuleando de que nunca ha llorado es más grave para mí pero yo creo que exactamente como pasó con Xavi o sea se merecen las mismas hostias o sea si tú dices que no hablo de los árbitros no hablas no digas no hablo de los árbitros hasta que te sientes perjudicado como ahora le ha pasado a Ancelotti es verdad yo a Ancelotti no le he visto decir que no habla de los árbitros bueno el otro día nada más empezar la respuesta dijo yo no hablo no suelo hablar pero no suelo no suelo una cosa es decir no suelo si tú dices no suelo es que ya a veces sí que háblas o sea Xavi dijo que no que él nunca habla de los árbitros ni hablaría de los árbitros o sea el no suelo no está mintiendo hablan todos hablan todos hablan todos pero yo digo lo mismo o sea algo estará mal algo estará mal y algo estarán aplicando mal cuando el día del Inter se lía la que se lía con el arbitraje de ¿eh? pero fue un poco más atraco lo del Inter porque es ah bueno fue más atraco porque fue al Barça según el árbitro se aplicó el reglamento de la mano pero el reglamento del gol de Ansu Fati ¿dónde lo ves aplicado? porque no es no o sea ahí hay un fallo no se aplicó ningún reglamento es que el jugador ¿no? el jugador en el que rebota no puede hacer el gol pero si es otro sí y rebota en Pedro y lo hace en su Fati ¿no? al revés entonces es más para mí es más llamativo lo de bueno lo decía ayer David lo del Inter a mí me parece una no porque sea el Barça me parece un partido un poco más yo creo que todo el mundo lo vio todo el mundo de cualquier equipo lo vio es más llamativo que lo del otro día lo del otro día es discutible lo de Asensio puedes discutir si escúchame pero Dani que estuvisteis diciendo que el árbitro os perjudicó en dos jugadas clarísimamente y en una de ellas es que es cuando anulan el gol que viene con el partido de una mano pero una mano ¿de quién? no recuerdo de quién venía o sea de no sé se confunde hay dos jugadas ¿no? hay dos jugadas y en las dos jugadas tanto el Barça vale entonces en las dos hay una mano de por medio ¿vale? y yo decía si pedís una no podéis pedir la otra porque es la misma jugada pero yo lo que digo abuelo yo creo que estamos de acuerdo en que con las manos nos han vuelto locos se han vuelto locos los árbitros han vuelto locos a los equipos porque hay mucha gente que no sabe lo que es mano y lo que no es mano yo en eso estoy de acuerdo pero esto de que un árbitro pite una cosa distinta a otro porque interpreta una cosa distinta es lo normal es que hay una parte del arbitraje que es de interpretación y esto que nos parece una cosa de locos sacan los jueces en la justicia ordinaria si no no existiría la apelación o sea dos jueces sobre un mismo hecho pueden juzgar de manera justa y distinta a veces pasa yo creo es decir es que no puede ser una de las dos está mal pues no el árbitro habrá interpretado que está en un espacio antinatural y otro no y ya está con la interpretación está fuera no persiguen al Madrid o al Barça yo creo vamos Siro Pedrito no creo que sea del Barça Pedro Martín Cadena Cope el gol de Pedri es gol y Dan Fris hace penalti no vale bueno a Pedrito le he visto yo decir bueno ya está desacreditando no a Pedrito el otro día el otro día en una de las dos jugadas dice que el árbitro no en el penalti no está de acuerdo Pedrito lo estuve escuchando en la Cope es que la mano la mano si es del mismo tío que luego hace el gol hay que anularla pero si no no y la mano era de Ansu y el gol de Pedri o sea bajo esa regla de tres entonces bajo esa regla de tres el día del Valencia como Marco André mete la mano no cambia la dirección del balón y como no es el que mete el gol que es el otro el que viene por detrás entonces tenía que haber valido el gol del Valencia bajo esa misma ah bueno o sea esto que dices Dani es el motivo por el que el VAR no llama por el que el VAR no llama es que no me acuerdo o sea lo estoy volviendo a leer yo sé que la norma o sea la norma dice que solo se anulaba el gol yo creo que es mano pero si el árbitro no lo ve el VAR no llama si marca un gol otro jugador claro si es el mismo autor del gol el que toca el balón con la mano es una cosa si no el árbitro lo tiene que valorar es igual que yo también discuto la del portero yo también discuto la del portero porque la norma dice que tiene que tener la pelota retenida y es verdad que hay un momento que tiene la mano entera encima del balón pero después cuando impacta Rodrigo con la pelota solo tiene la punta o sea él no está reteniendo la pelota está intentando recuperar la pelota porque él se la trae hacia así o sea primero pone la mano y después la intenta traer hacia él el portero y cuando impacta la pelota solo está la punta de los dedos ahí rozando la pelota eso no puedes hablar de retención de pelota no la tiene retenida bien anulado pero es verdad pero al final estamos yendo estamos yendo yo creo que lo poco importante ni el Barça está eliminado por lo de Milán ni el Madrid el otro día es que eso nadie lo ha dicho nos ven estamos analizando dos jugadas no no es verdad no es verdad no es verdad no es verdad yo al final del partido que te calles que estoy hablando yo y que te calles que estoy hablando yo estoy refracinando no lo voy a dejar ahora impone eso no lo voy a dejar ahora no quiero tener problemas le mandamos al exilio quiero vivir en paz yo y los míos nadie ha dicho o por lo menos el madridismo con Sein y con dos dedos nadie ha dicho que el Madrid empatara por culpa del árbitro el Madrid empató porque jugó peor que el Girona y porque el Girona hizo méritos para empatar pero es verdad y eso no se puede negar que el árbitro va a tener que decir Girona vete acostumbrándote y Lérida la verdad que poco valoráis la gente con apertura de miras la pluralidad que sabiendo que yo soy los nuevos proyectos sobre todo sabiendo que yo soy de izquierdas me han abierto las puertas para que pueda hacer un programa ahí y pueda adoctrinar a la gente de esa cadena y hoy llevo a David un independentista como David Sánchez